...fuera de juego, debió anularse, todo el público que termina interceptando Fernández, la lanza larga, tremendo error de Caramelo, se agarra y se la deja otra vez a Malingas, y Malingas apareció bien, definió el partido, y con esto Universitario de Deportes se fue ganando. La última acción prácticamente de juego, este balón detenido, lo decíamos, ¿cómo puede lograr me dar una pelota parada, no cierto? El Checho Ibarra.